J.C. La Nebula Y yo te voy a enseñar lo que vi Que se siente el sexo sin compromiso Cero amor, hoy nos fuimos en maldad Y lo hacemos a tener pis Y yo arribito abajo Y bien duro te majo Mucho sexo embriagao con alcohol Y el amor pa'l carajo Ay ma Y yo arribito abajo Y bien duro te majo Mucho sexo embriagao con alcohol Y el amor pa'l carajo Ay ma Y dale pa' mi habitación Y que comience la acción Bienvenida a la movie de ficción Que esta noche no se ve televisión Tu y yo sudao' mil y una posición ma' Tu sabes a lo que voy, no te vengas y ya Yo sé que tú eres a toa y no te vaquillao Y esta noche te quiero ver de patillao Siendo mía y ya, por el momento y ya Llámenlo bombero porque hay fuego en mi cama Tu y yo sudao' mil y unaacao Tú y yo sudau' y con el morbo alterao' Yo a ti te beso' y se te activa la alarm Y al rato tamo en cara ma' Y yo arriba y tú abajo Y bien duro te ma' Mucho seso embriagao con alcohol y el amor pa'l carajo Y yo arriba y tú abajo Y bien duro te ma' Mucho seso embriagao con alcohol y el amor pa'l carajo Ay ma' Y yo te voy a enseñar lo que vi que se siente exceso sin compromiso Exceso sin compromiso Cero amor hoy nos fuimos en maldad y lo hacemos a tener el piso Lo hacemos a tener el piso Y yo arriba y tú abajo Y bien duro te ma' Mucho seso embriagao con alcohol y el amor pa'l carajo Ay ma' Y yo arriba y tú abajo Y bien duro te ma' Bien duro te ma' Mucho seso embriagao con alcohol y el amor pa'l carajo Ay ma' J.C. La Nebula J.C. La Nebula J.C. La Nebula J.C. Produciendo Masa Musa 829 Music Mundial